A ver, una cosa, ¿por qué Portugal no ha estado siempre en el calendario? O sea, quiero decir, ¿por qué hemos tenido que recurrir a una pandemia mundial? Una pandemia mundial gravísima Para que Portugal, para que Portimao Entre al calendario de la Fórmula 1, no lo entiendo, ¿vale? O sea, ¿por qué hemos tenido que llegar a esto? No se podía hacer antes, no se podía meter antes a este circuito de Portimao Se construyó en 2007, creo ¿Por qué no está desde 2008? No lo entiendo, me ha encantado lo que es el circuito Lo que es la organización logística, quizá no tanto ¿Vale? Tardaron para mí muchísimo con el tema de las alcantarillas Los accesos al circuito para la cantidad de poco público que fue Fue bastante catastrófica O sea, se veían atascos fuera del trazado Al nivel de una sesión de clasificación en Monza Una cosa que estaba un poquito mal Pero bueno, que se pudo entender al ser la primera vez que se celebra un evento así en Portimao Pero por lo general no entiendo por qué hemos tenido que esperar a una pandemia mundial Para haber una carrera aquí Por cierto, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a los que habéis venido Por parte de la media inglesa ¿Vale? Ayer estuve en su directo que hicieron especial para miembros de Fórmula 1 Charlando un ratito con ellos, una gente encantadora A Nacho ya le conocía de hace tiempo A Ilie y Juan no Y un placer igualmente hablar con ellos A pesar de los problemas técnicos porque estaba ahí con el iPad ¿Vale? Y el micrófono se les escuchaba raro y tal Pero más o menos quedó un ratito entretenido Y yo me lo pasé muy bien Y sé que algunos habéis entrado desde ahí ¿Vale? Me habéis conocido ahí en ese directo Así que nada, espero tardar mucho en decepcionaros ¿Vale? Que cuando os queráis dar cuenta de que os decepciono Ya estéis acostumbrados y no os desuscribáis Ese es mi plan Así que eso, más allá de los problemas técnicos del iPad Que si yo les he escuchado un poco raro y tal Me lo pasé bien Esperemos que algún día podamos hacer algo juntos Sin iPad y sin cosas Pero claro, ahora con los toques de queda y estas historias Está todo muy complicado, ¿vale? Pero bueno, que eso Que gracias a todos los que habéis entrado Y bienvenidos Y aquí sí que ahora ya es momento de hablar de lo que fue este gran premio de Portugal Soy una persona con poca memoria No me gusta exagerar Pero creo que muy pocas veces me he emocionado tanto con una primera vuelta Como con esta de Portugal, ¿vale? Llegó un momento que yo estaba sentado en el sofá Viendo la tele con la perra encima Chillando a la tele Yo solo en mi casa Menos mal, ¿vale? Que no estaba mi padre por ahí paseando diciendo Madre mía, he criado un tarao Estaba solo, ¿vale? Con la perra encima Sentado en el sofá Chillando a la tele diciendo ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Vale? O sea, Carlos Sainz Hubo un momento que se disfrazó de Ayrton Senna A ver A ver A ver Creo que algunos Claro, yo no entiendo O sea, no todo el mundo tiene por qué conocerme Vaya, de hecho Hay bastante más gente que no me conoce que que sí Pero cuando yo pongo en Twitter Que Senna, quien te conoce Hablando de las maniobras de Carlos Sainz Es broma, ¿vale? O sea Es que ayer había mucha gente Reaccionando al títico Diciendo ¿Qué dice este loco? Es broma ¿Vale? O sea, obviamente no Y obviamente hay muchas razones Bueno, hay una razón principalmente Por la cual pasó esto, ¿vale? El salidón de Carlos Sainz Se debió en gran parte A salir con neumáticos blandos Cuando el resto Con los medios Tardaron mucho en calentarlos Porque Cayeron cuatro gotitas Y la pista estaba extremadamente fría Entonces hasta que los medios Entraron en funcionamiento Tardaron dos o tres vueltas Que fue lo que tardaron los Mercedes En pasar a Sainz Y Leclerc y tal Pero Pero Aún así A pesar de eso La salida de Sainz Tiene muchísimo mérito Y ponerse primero Tiene muchísimo mérito Y adelantar a Verstappen Sin que te golpee También tiene bastante mérito Así que Dicho eso Habiendo razones Lógicas Por las cuales Esa salida de Carlos Sainz Parecía del propio Ayrton Senna No quiere decir Que el propio Carlos Sainz Como piloto No tuviera mucho mérito En hacer lo que hizo Y para mí Marcarse una carrera Prácticamente perfecta ¿No? Al final Si que me sorprendió un poco Que quizá no se pudiera acercar Tanto a Gasly Como quizá yo esperaba Pero Pero aún así Carrerón de Carlos Sainz Y creo que McLaren En ritmo de carrera Tiene un problema Relativamente grave Respecto al resto de equipos De zona media ¿Vale? Creo que en ritmo de carrera McLaren está peor Que Racing Point Que Renault Y que incluso Al Alfa Tauri de Gasly Del que yo creo Que es Alain Prost Con 30 años menos Subido en Alfa Tauri Porque no me lo explico Y luego otro de los héroes De esta primera vuelta Para mí fue Kimi Raikkonen Es una delicia Ver conducir a Kimi Raikkonen No entiendo por qué Su mujer no le deja Coger más el coche Hay muy pocas razones Por no decir ninguna ¿Vale? Alguno tendrá alguna Yo que sé Alguno que tenga Algún rencor especial Frente a Kimi Raikkonen Para decirle que se retira A final de esta temporada Pero es que no No hay ninguna O sea La actuación Individual De Kimi Raikkonen Ayer en la salida Fue una cosa de locos Yo es una de las mejores cosas Que he visto Desde que sigo esta competición Una cosa de verdad Fantástica Sabéis que me gusta mucho Kimi Raikkonen No es un secreto Pero tampoco soy una Un ultra fanboy De Kimi Raikkonen Y las cosas hay que reconocerlas Igual que he dicho Que creo que estamos lejos De volver a ver Al mejor Kimi Raikkonen Este Kimi Raikkonen Aunque no sea Su mejor versión Sigue siendo Extremadamente válida Para estar en Formula 1 Y especialmente En Alfa Romeo O sea Una cosa no quita la otra ¿Vale? Que no volveremos a ver Al mejor Kimi Raikkonen ¿Vale? Que no volveremos a ver Al mejor Kimi Raikkonen De la etapa de Lotus Pero este Kimi Raikkonen Le da para muchísimo O sea Le da Hasta que se canse La manera de pasar pilotos De esquivar problemas Con la pista resbaladiza Con la pista en condiciones extrañas Con accidentes por delante Por detrás Pasando por un lado Por otro O sea Hay más adelantamientos Que curvas Es una cosa De locos Lo que hace Kimi Raikkonen Con el Alfa Romeo Y además lo vimos Casi en diferido ¿No? Porque no sé si vosotros también Pero como estamos un poco centrados En la remontada de Carlos Sainz Que era lo que estaba enfocando la cámara Obviamente en ese momento Porque era la primera posición Y en estos casos Pues la alfombra Puede esquivar a Carlos Sainz Claro Él estaba primero Pero yo de repente La sorpresa Y donde pegué el chillido más grande Fue cuando en la recta principal Me parece que al final De la vuelta 1 Aparece Kimi Raikkonen Sexto Saliendo decimos sexto Sexto Peleándose con Leclerc y Gasly Que no recordar Con Leclerc casi seguro No sé si el otro era Gasly Aquí sí que Estoy tirando un poquito de memoria Porque he repasado el vídeo antes Pero no me acuerdo Que era el otro coche Pero de repente sale En la recta principal En un triple paralelo Peleándose con pilotos Que salían 10 posiciones Por delante de él O sea Eso fue Ese momento fue decir Pero que hace ahí Kimi Raikkonen Pero que hace ahí Y luego ya obviamente Repitieron la salida De Kimi Raikkonen Especialmente en redes sociales Está el vídeo En el Twitter oficial De la Fórmula 1 Y los ahí lo veis O en el de Alfa Romeo Vale No busquéis en los tweets Que haya puesto otra gente Con el vídeo Porque ya los han borrado Vale Está Está la FOM Últimamente Modo Modo Destroyer Con el tema de Publicar contenido oficial De la Fórmula 1 En redes sociales Que no sean De la Fórmula 1 De equipos asociados a ella Ah Fons En tus directos Podías poner algo de Algo de la carrera Claro Y luego me compras tú Un canal de Twitch nuevo Vale Merece mucho la pena Ver la salida de Kimi Raikkonen De verdad os lo recomiendo Vale Y yo me quedé enamoradito Enamoradito de esas maniobras Y en general Lo digo Una de las mejores primeras vueltas Que he visto en mi vida Y también es verdad Que sí Que Kimi Raikkonen Salía con blandos Que el resto con medios Que tardaron más En entrar en calentamiento Y que cuando entraron En calentamiento A Carlos Sainz Le levantaron rápido En la primera posición Obviamente Vale También se la levantó Gasly Con los blandos Que es una cosa Que yo no entiendo O sea yo Pierre Gasly No puedo entender El rendimiento de Pierre Gasly Es increíblemente bueno Ahora mismo me parece Un top 5 claro En estado de forma de la parrilla Por no decir un top 3 Vale O sea yo lo que están Verstappen, Hamilton y él A nivel individual Las actuaciones de Pierre Gasly Al menos respecto A su compañero de equipo Son de top 3 De la parrilla Con Leclerc Vale Leclerc Top 4 Vamos a dejarlo Leclerc, Gasly Verstappen y Hamilton Para mí Son los 4 pilotos Más en forma De la parrilla actual Es una locura Lo que está haciendo Pierre Gasly Especialmente viendo Lo que hace Daniel Kvyat Con ese coche O sea la paliza Que le está metiendo Gasly a Kvyat Es similar Vale Obviamente no hay tanta Diferencia de puntos Porque Alfa Tauri Consigue menos Pero es similar A la de Verstappen Contra Alboni Y aquí está la historia De siempre De la que hemos hablado Mil veces Red Bull tiene 4 pilotos En su estructura Y los dos mejores No están compartiendo equipo Ya Fons Pero es que en 2019 Gasly lo hizo muy mal Con Red Bull Si evidentemente Y le tenían que bajar En aquel momento Y sigo pensando Que hicieron bien En bajarle Porque estaba Mentalmente desconectado Pero si realmente Red Bull considera Que tiene 4 pilotos Que pueda entrenar En cualquier momento Y que pueden volver a subir No hay razones No hay razones Para que Pierre Gasly Al menos No tenga una segunda oportunidad En Red Bull Dijo Christian Horner Después de la carrera Que volverían al mismo problema Que en 2019 Si suben a Gasly De nuevo Así que básicamente Le está cerrando las puertas No entiendo esta actitud Por parte de Christian Horner Porque dice Que el Alfa Tauri Como coche Es un concepto Totalmente diferente Al de Red Bull Vale Cosa que Cosa que tampoco puedo entender Porque si tienes Alfa Tauri En principio Como equipo filial Para subir pilotos Al primer equipo Porque haces un coche Tan diferente Con el que Unos pilotos Corren mucho Y luego llegan a Red Bull Y como es totalmente diferente No corren tanto O sea quiero decir No sé No entiendo muy bien La lógica del equipo Pero vale Dice que el Alfa Tauri Tiene un concepto de coche Muy diferente De conducir Al del Red Bull Y que no cree que Gasly Se pudiera adaptar otra vez Al del primer equipo Y dices Pues vale Pues nada Pues dejadlo solo Para Verstappen Y que el segundo piloto Pues os haga Décimo segundo Como ayer Albon No entiendo muy bien La estrategia de Red Bull Ojo Sé que es imposible Vale Sé que es imposible Que no va a pasar Porque básicamente Es que le está cerrando las puertas Cada vez que hay una oportunidad Cada vez que Gasly Lo hace muy bien Sale Helmut Marco Christian Horner A decir más o menos Que pasan de subirle de nuevo Así que A mí Personalmente Así que a mí No sé Después de esta actuación A mí el piloto Que más ganas me da De volver a ver en Red Bull Es a Pierre Gasly O sea Checo Pérez me encantaría Por supuesto Y Nico Hulkenberg También me ha empezado una opción Desde luego Alex Albon Creo que ya ha agotado el cupo O sea creo que a Alex Albon Ya pocas cosas más Se le pueden justificar Mira que le he defendido A lo largo de la temporada Mira que he dicho Que me gusta Alex Albon Porque me gusta Alex Albon Me parece un piloto Bastante espectacular Pero ayer Ni maniobras ni nada Ni ritmo ni maniobras ni nada Una estrategia un poquito regular También hay que decir las cosas Pero muy lejos Muy lejos De todos De todos Muy mal Muy mal Muy mal Alex Albon A mí se me acaban los argumentos Para defender a Alex Albon Y me da rabia De verdad Me gusta Me parece un piloto rápido Un piloto bueno Pero creo que están tardando mucho En bajarle Y que necesita volver a bajar Alfa Tauri Para recuperar sensaciones Como piloto E igual resucitar como Pierre Gasly O igual no Se queda como Kvyat Y va a cuesta abajo Pero ayer yo creo que firmó Su sentencia Vale creo que acabará la temporada Obviamente no creo que Red Bull Haga ya ninguna fantasía De aquí a final de temporada Aunque si me preguntas a mí Yo al menos Hasta final de temporada Igual probaba hacer un cambio Simplemente para ver Si realmente Gasly Ha recuperado la forma o no Para estar en Red Bull Y si mentalmente está mejor Para estar en Red Bull Que Alex Albon Yo haría un pequeño swap De piloto Yo haría un pequeño cambio Entre Albon y Gasly De aquí a final de temporada Quedan 5 carreras Simplemente por ver Que pasa O sea Red Bull No tiene nada que perder Alfa Tauri Tampoco tiene nada especial Que ganar No van a subir más En el campeonato de constructores Porque Ferrari Ha resucitado un poquito Ahora hablaremos de Charles Leclerc y de Vettel Y no tienen mucho que perder Yo probaría No me parecería una locura Probar en estas últimas 5 carreras A volver a subir a Gasly A Red Bull Albon a Alfa Tauri Y ya está Y si la cosa no funciona Pues ya el año 2021 Pues fichas a Hulkenberg A Pérez O a quien quieras No sé No va a pasar Esto no va a pasar en absoluto Pero a mí me gustaría verlo Vale O sea no va a pasar Insisto no va a pasar No quiere ya Christian Jorn Ver a Pierre Gasly En Red Bull Claramente lo ha dicho Pierre Gasly se tendrá Que buscar la vida Fuera del entorno Red Bull En cuanto pueda Pero a mí me gustaría verlo Por lo demás Fijaos en la cantidad De cosas que pasaron O sea yo creo que A pesar de ser el podio de siempre El primero Hamilton Segundo Botas Tercero Verstappen Creo que es la mejor carrera Con ese podio Que hemos visto En toda la temporada O sea A pesar de ser El podio que todos Podríamos predecir Me parece que la carrera Mereció bastante la pena Que por cierto Hablando de la victoria Que no hemos hablado todavía Botas Volvió a pasarlo De Nurburgrin Un poco Lo hizo muy bien Hasta X vuelta Vale Salió bien Salió muy bien Vale Perdió la posición Con Sainz Él y Hamilton Y luego pasó A Luis Hamilton En pista Cuando estaban los neumáticos Un poco fríos En los dos Y no se adaptaban bien Ahí Botas aprovechó Un error de Hamilton Y le adelantó Y luego ya Él adelantó a Carlos Sainz Cuando Carlos Sainz Empezó a venir abajo Con esos neumáticos Y después A las 15 vueltas O así Los neumáticos Empezaron a fallar En el coche de Botas O algo tuvo que pasar Que le hizo bajar Mucho el rendimiento Hamilton lo adelantó Y ya nunca más se supo Vale Otra carrera más En la que Aunque Botas Se muestra agresivo En las primeras vueltas Y es capaz Incluso de superar a Hamilton En el ritmo de carrera Ya sea porque gestiona Peor las gomas Que su rival O por lo que sea O porque mentalmente Se pone nervioso Estando delante De Luis Hamilton Pues no fue capaz De culminar la victoria Se le levantó Hamilton Luego también es verdad Que el equipo No le ayuda mucho Porque en la parada Quiso poner el hombre Neumáticos blandos Y le dijeron no También es verdad Que a nadie le funcionaron Los neumáticos blandos Al final Una cosa que tampoco Tiene mucha explicación Pero aún así Si el hombre Quería poner blandos No entiendo Por qué Mercedes No le dice Pues ponlos O sea de verdad Es una cosa que no entiendo Creo que en estos casos El piloto Le tienes que dar la razón Y poner los neumáticos Que quiere Porque si no Le vas a tener enfadado O sea vas a tenerle enfadado E igual ya no es tan rápido No sé no O sea quiero decir Si Botas te dice Que quiere blandos Pues ponle blandos Que más raquete Tienes que perder Si Verstappen Tampoco le iba a adelantar Bueno No acabó muy lejos Verstappen Pero era complicado Que le adelantara No sé Creo que al final Si un piloto te pide Unos compuestos Y tú le pones otros Lo único que consigue Es que el piloto se enfade Y piense Y se quede en la cabeza Con que Ay si me hubiera puesto Otro neumático Lo suyo es poner En los que él quiera Creo eh En estos casos En los que Mercedes No tiene nada que perder Que el caperato de constructores Lo tiene hecho Y que aquí el segundo puesto Y el primero Lo tenían más o menos garantizado No en los casos En los que se esté jugando Algo importante Vale ahí sí que el equipo A lo mejor tiene que tener Más poder de decisión Pero en estos casos No entiendo por qué Si un piloto quiere Que le pongan un compuesto De neumáticos No se lo ponen Vale aunque no estén funcionando En otros coches Si lo quiere Pónselo y ya está Tú le explicas Oye botas Los que llevan blando No les está yendo bien Pero si él quiere Pónselo y ya está Que tienes que perder O sea que Que hay que perder Yo creo que nada en absoluto Pero bueno En fin Mercedes Veran Mercedes Veran O sea gestionan equipos Mejor que yo eh También te digo O sea no No les ha ido mal Estos años gestionando el equipo Como para que venga yo A darles lecciones Vale pero bueno que No sé lo veo así Y ya está igual Estoy equivocado No lo sé ¿Sabéis quién no está equivocado? Eh Verstappen Verstappen es muy bueno Verstappen es muy bueno Otra actuación estelar 34 segundos de De Hamilton Pero es que da igual Es que no puede estar a menos Con ese coche Yo creo que ya nos hemos acostumbrado A que carrera tras carrera Verstappen lo haga tremendamente bien Es una locura La estadística de que O acaba en podio O no acaba la carrera O sea es una Es una cosa de locos Y luego hay que decir Que también tiene un poquito de suerte ¿Vale? Porque en la primera vuelta Tuvo una maniobra con Checo Pérez Que para mí es incidente de carrera O sea no es sanción Al principio cuando la vi Dije uy Verstappen Que sucio ha estado ahí Pero luego en la repetición Ves que tampoco Pérez Le deja todo el hueco del mundo Y Verstappen tampoco Hace todo por no chocar Es un poco 50-50 ¿Vale? Si hay que echarle Un poquito más de culpa a alguien Yo incluso se la echaría a Pérez Porque para mí va muy optimista Por fuera y le cierra demasiado Pero vaya 50-50 Dejémoslo así Eh No hubo sanción Me parece bien Y luego la carrera de Checo Pérez La carrera de Checo Pérez Eh Yo soy Aston Martin Yo soy Laurence Stroll Yo soy Automarsufufufu Y yo me replantearía muchas cosas ¿Eh? Porque ahora mismo Cambiar a Checo Pérez Por Sebastián Vettel Me parece Un error bastante grave La carrera de Checo Pérez Acabando séptimo Y estuvo a nada De acabar quinto Después de este toque Que le obligó a parar En la primera vuelta Y tener que remontarlo todo ¿Vale? Y alargar el sting De neumáticos medios Hasta casi el final Que golpeaba a poner blandos Fue una cosa de locos ¿Vale? Luego quedó séptimo Luego quedó séptimo Checo Pérez Porque como decíamos antes Esos blandos No le funcionaron a nadie En la recta final de la carrera Y perdió dos posiciones Contra Gasly Y contra Sainz Pero fue increíble O sea La remontada de Checo Pérez La carrera de Checo Pérez Para mí Es el hombre de la carrera Junto a Gasly O sea Para mí es O Leclerc Es que no lo sé Hay varios Hay varios nombres de la carrera Pero claramente El de Checo Pérez Es uno de ellos ¿Qué carrera Se marcó Checo Pérez? ¿Qué estado de forma Tiene el piloto mexicano? ¿Qué rápido es capaz De ir con ese Racing Point? Y sin este accidente Con Verstappen En la primera curva Yo creo que el cuarto puesto Era suyo Creo que el cuarto puesto Era suyo Es verdad que Leclerc Iba con una muy buena estrategia Con los medios Alargándolos y tal Pero creo que hubiera sido suya La estrategia Y ahora sí amigos Hay que hablar de Ferrari Porque otra vez Volvieron a fallar En la estrategia No 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 Acertaron Con Leclerc Al menos Han acertado todo el fin de semana En clasificación Se la jugaron A ir con medios en la Q2 Le salió bien Con Betel no Vale Con Betel no Pero es verdad Ojo Que fue Betel el que dijo en Q2 Ponme medios Que yo creo que Y no Vale Pero fue Betel Fue error de Betel No de Ferrari Ojo ahí Así que las cosas hay que decirlas Y si Ferrari este fin de semana Ha acertado con Leclerc Pues se dice Y punto Con Leclerc todo perfecto Y mira que había cosas que yo no entendía Vale Primero la de la Q2 de ayer Con los medios Que no lo entendí bien Pero que en la carrera de ayer Le dio una ventaja estratégica Bastante clara Y después La parada Que hace con los medios Charles Leclerc Tal que a media carrera Más o menos por la mitad de la carrera Y la decisión que toma Que a mi me sorprende bastante Que es poner duros Vale Yo no esperaba que pusiera duros Me parecía un error Pero es verdad Que los blandos no le funcionaron a nadie Y el con los duros Fue muy bien Hasta el final de la carrera Así que Acierto Acierto de Ferrari Y además todos Lo criticamos Creo de cierta manera Cuando vimos el cambio Porque dijimos No No tiene sentido No tiene sentido Pon unos blandos Que igual llegas Y luego otro extinto Pero los duros No los había probado nadie O alarga más esta parada Con los medios Y luego los blandos No 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 Leclerc se la jugó A medios y a duros Y le salió bien Le salió muy bien Y Ferrari Que con Leclerc Si que es ya El tercer coche Con Leclerc Si que es el tercer coche Junto con Checo Pérez Y su Racing Poet y tal Están en esa liga Vale Ahora mismo ya lo he dicho varias veces Racing Point Ferrari McLaren Están más o menos en esa misma liga Donde yo creo que McLaren Tiene un poquito menos De rendimiento en carrera Que sus tres rivales Lo vimos en Carlos Sainz Creo que sufrió Demasiado Con Pierre Gasly Creo que el hecho de que Pierre Gasly Que luego con el Alfa Tauri También tiene un ritmo de carrera Espectacular Quedará por delante de él Y le adelantara En esas primeras vueltas En las cuales tenía La misma estrategia que él Es algo que yo Yo no puedo entender Como ese Alfa Tauri Puede tener más ritmo Que el McLaren Creo que McLaren Está un poquito despistada En lo que llevamos de año Respecto a la zona media Se la han comido un poquito Y a mí me parece Increíblemente meritorio Meter cuarto el Ferrari A pesar de que el ritmo de carrera Ya está más o menos ahí Creo que tiene mucho mérito Porque la liga de Del Alfa Tauri De Gasly Que es una cosa De no creértelo De McLaren Y de Racing Point Y de Renault Más o menos es similar ¿Vale? McLaren tiene un poquito menos De ritmo de carrera Por lo general En todos los circuitos Menos en este Donde claramente era Renault La que estaba peor De estas cuatro escuderías Era la que estaba peor De hecho hicieron octavo y noveno Y sin opción a mucho más ¿Vale? Sin opción a mucho más Y además sorprendente Ver a Esteban Ocon Por delante de Riquiardo Me alegra un poco Porque quiero que Ocon Recupere sensaciones Y creo que es un piloto Muy muy bueno Pero la verdad que sorprende Verle por delante de Riquiardo No es lo habitual Y luego me sorprende también Ver a Betel décimo Pero no me sorprende Porque piense que tendría Que estar más delante Sino porque viendo al Betel Que estamos viendo esta temporada Me le esperaba más detrás Y es triste Que en una carrera Sin fallos especiales Sin ningún problema especial Del coche Ni de estrategia Ni nada Allí ha sido décimo Y gracias Es triste Y está acabando muy fea La etapa de Sebastián Betel y Ferrari Está acabando de una manera Muy muy fea No me gusta nada en absoluto A mí que ayer Vinoto saliera a decir Que esperan más De un segundo piloto Me parece gravísimo Me parece gravísimo Llamar públicamente Segundo piloto A un tetracampeón del mundo Y al tío que fichaste Para sustituir a Fernando Alonso En su momento Me parece una falta de respeto Muy grave Porque ningún jefe de equipo Prácticamente ninguno Reconoce directamente A ninguno de sus pilotos Como segundo piloto Y sin embargo Sale Vinoto A decir esto Y a no aportar nada Nada más que Más mal rollo Aún si es que cabe En ese box De Betel Más mal rollo Todavía Contra Contra su propio piloto ¿Vale? Contra su Contra el que ha sido Su estandarte Durante años A mí no me gusta ¿Vale? Que sea el propio Betel El que dice Que bueno que Legris Puede estar en otra liga Pues mira Pues bueno Es un acto de sinceridad Por su parte Pero que su propio jefe de equipo Haga esto No me parece positivo Pero a la vez También te digo Que si yo fuera Aston Martin Lo que decía antes Con Checo Pérez A mí me generaría Me generaría bastantes dudas El rendimiento De Sebastián Betel Yo no sé Si este tío Está preparado Para liderar Un nuevo proyecto El año que viene Ojalá que sí Ojalá me equivoque Y es verdad Que Aston Martin Creo que el año que viene Trabajará mucho Junto a él Para que tenga Un coche a su gusto Para que tenga Un coche a su estilo De conducción adaptado Y tal Pero 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 Recordemos que su compañero Va a ser Lance Stroll Y es el hijo del dueño Así que también Van a tener en cuenta Su opinión Y como los estilos De pilotaje No se parezcan Un poquito Veremos que opinión Pesa más Porque ahora mismo Sebastián Betel No tiene muchos argumentos Para llegar y erigirse Claramente como líder Del equipo Que lo será Ojo que lo será Pero tampoco es que Está haciendo una temporada Para llegar el año que viene Y exigir muchísimo Al equipo Aston Martin Casi que más bien Tiene que dar las gracias Porque le hayan dado La oportunidad de seguir En Fórmula 1 Y eso es muy triste ¿Vale? Porque hay casos Hay casos como el de Verstappen Aplastando a Albon Que son más o menos normales Porque Albon es un pelito Que lleva dos años en la categoría Y Verstappen Estamos todos de acuerdo Que es uno de los mayores talentos De la parrilla Que Gasly Este muy por delante De Daniel Kvyat Pues bueno Lo entendemos Porque Gasly es un piloto joven Con bastante talento también Que el año pasado Tuvo un año malo Y Kvyat está En un claro declive Desde prácticamente 2016 Con algún que otro Fogonazo de luz Pero muy poquita cosa Pero que Leclerc Que lleva tres años En Fórmula 1 Que también es un talentazo Increíble por supuesto Y tal Le esté metiendo esta paliza A un tetracampeón del mundo Pues que queréis que os diga No entra dentro de la normalidad Y a mí me parece Mucho más grave Que el caso de Verstappen Con Albon O el de Gasly Con Kvyat Porque es que Sebastián Vettel Es que tiene cuatro mundiales Es que no es un piloto Que lleve tres años En Fórmula 1 A mí me entristece Mucho verle así Y a mí me genera dudas Y ojalá no me genera dudas Y ojalá yo estuviera ilusionado Con verle el año que viene En Aston Martin Pero a mí A día de hoy Me dices que elija Entre Sebastián Vettel Para Aston Martin O seguir con Checo Pérez Y es que me parece de locos Haber apostado por Sebastián Vettel Más allá de los propios Intereses comerciales Que existan en esta maniobra A mí me parece Un error tremendo Y yo creo que se puede acordar El año que viene Aston Martin De esto Veremos que pasa Vale Veremos que pasa Pero este Sebastián Vettel Este Sebastián Vettel En concreto A mí ya son dos años Que me está dejando muchas dudas Y ojalá de verdad Que el año que viene Llegue con Aston Martin Se encuentre con confianza Tenga un coche a su medida Y rinda como se espera De un piloto Con cuatro mundiales Y de un tío Con 51 victorias En la categoría Reina del automovilismo Ojalá Ojalá Pero ahora mismo Creer ciegamente Que Sebastián Vettel Puede sacarle más rendimiento A ese Aston Martin Del año que viene Del que haría Checo Pérez A mí me parece un error Eh, hoy está quedando Bastante largo esto Ya, ya lo siento Vale, voy a tener que editar muchísimo Pero bueno, da igual Eh, por lo demás Detalles De la parte final de la carrera De la parte No, de la parte trasera De la parrilla De cómo quedó la cosa por atrás Lance Stroll se marcó Una de las peores carreras Que les recuerdo en Fórmula 1 Porque si algo tiene bueno Lance Stroll Que yo siempre he dicho Es que aunque no sea Un piloto muy rápido No lo es Tampoco es un piloto muy fallón Y sin embargo ayer Pues la lió muchísimo Vale, volvió a tener El mismo fallo Que tuvo en entrenamientos libres Esta vez con Esta vez con Lando Norris Arruinándole la carrera A Lando Norris Intentando adelantar por fuera En la misma curva Que tuvo el problema con Verstappen Donde yo no le he hecho las culpas Pero aquí Sí que le he hecho las culpas Claramente a Lance Stroll Porque cierra Como si no hubiera nadie Hay pilotos Que en los entrenamientos libres Aprenden de sus errores ¿No? Y luego está Lance Stroll Que dice Uy, creo que no fue error mío Suficiente el otro día Voy a ver si hoy lo mejoro ¿Vale? Y se llevó por delante A Lando Norris A él le afectó Porque tuvo que cambiar el alerón Y Stroll luego se quedó Con muchos problemas en el coche Y al final tuvo que Que abandonar Un desastre de carreras Que con esta creo que ya son Cinco consecutivas Sin puntuar ¿Vale? Entre la que se perdió Por COVID en la última Y abandonos que ha tenido antes Un desastre absoluto Las últimas carreras de Lance Stroll La verdad que preocupante También es verdad Que no todas han sido Por sus fallos O sea que ha habido Muchos abandonos Por pinchazos de rueda Por cosas extrañas Y ajenas a él Pero que los datos están ahí Son cinco carreras seguidas Sin puntuar Y eso no es una buena noticia Ni para Racing Point Que está peleando Por el tercer puesto del campeonato Ni para la propia reputación De Lance Stroll Luego Kibia también muy mal Tuvo mala suerte O alguna sanción que otra Igual que Grotjan Que ya sabéis que cuando hay sanciones Grotjan llama a la puerta Y siempre se lleva alguna Los Haas mal ¿Vale? Jovin H quinto Al final Kimi Raikkonen Un décimo Que casi puntúa El meritazo de Raikkonen Es increíble Más allá de la salida La carrera que se marcó Fue increíble Delante de Albon Es verdad que un Albon Con una estrategia un poco rara Con algún que otro problema Pero por delante de Albon Ya he hablado de la historia de Albon De lo que yo creo que debería pasar No me voy a repetir Y luego para acabar Quiero destacar un poquito La actuación de George Russell Ya sabéis que soy el primero Que duda a veces De Russell en carrera Yo creo que ayer Nos quitó las dudas a todos ¿Vale? Hubo momentos en los que Estaba en el top 10 rodando Obviamente por estrategias raras Porque alargó mucho la parada y tal Pero se marcó un carrerón Russell por fin demostró Que también en carrera Sabe ser inteligente No metiéndose en problemas Y teniendo el ritmo Que necesitaba tener Y sacándole Cuatro posiciones A su compañero Latifi acabó decimoctavo Y él acabó delante De un Alfa Romeo Y de los dos Haas ¿Vale? Y del Alfa Tauri de Kiviat Así que muy bien Muy bien George Russell Yo le mandaría otro powerpoint Ahora sí que sí A Toto Wolf Para que me suba a Mercedes ¿Vale? Creo que ahora sí es el momento Después de esta carrera Pero demostrando que no solamente Es buenísimo los sábados Que también lo puede ser los domingos Que es cuando realmente importa Y es cuando se reparten los puntos Porque esta carrera de Russell Es la típica que con 3 o 4 abandonos más Se lleva un punto ¿Vale? Se lleva un punto así Aquí no pasó Porque no hubo casi ningún abandono Solamente el de Stroll Pero cuando los haya Ahí va a estar el piloto británico Y yo que me alegro Así que nada más Por aquí dejo los apuntes De esta carrera de Portimao Que en general fue una muy buena carrera Nos quedamos todos con la fantasía De las primeras vueltas De la primera vuelta especialmente Pero por lo general fue una buena carrera ¿No? Con sus estrategias Con sus maniobras A mí me ha gustado muchísimo Portimao Me parece que da lugar A muchas trazadas diferentes Y que los adelantamientos No son un problema ¿No? Que había gente que decía No sé yo Si se podrá adelantar No había muchos puntos de adelantamiento Pero los que había Se aprovechaban bastante A mí Sí me gustó mucho Portimao Y ojalá Lo volvamos a ver en la Fórmula 1 No tiene pinta ¿Vale? No tiene pinta Solo ha firmado para este año Y no tiene pinta Que se vaya a volver a repetir Un gran premio aquí Pero Si me preguntas a mí Yo lo haría un fijo en el calendario Y lo digo totalmente en serio Y para acabar Obviamente Vamos a remarcar el dato El dato histórico Que dejó la carrera de ayer Que fueron las 92 Victorias De Lewis Hamilton 92 victorias ¿Vale? O sea 92 victorias 92 ¿Eh? O sea No solamente ya ha igualado El récord de Michael Schumacher Sino que lo ha separado Y creo que Michael Schumacher Para cualquier aficionado De la Fórmula 1 Es un hombre que Creíamos que nunca iba a ser superado Al menos en El número de victorias Y de mundiales Y este año va a ser Igualado en mundiales Y ya ha sido superado En victorias ¿Vale? Más allá de la película de siempre De que con ese coche Claro que tal Hay que estar ahí ¿Vale? Hay que estar ahí Son muchos años Manteniendo la regularidad Consiguiendo muchas victorias Y para mí Tiene un mérito tremendo Es verdad que el mayor problema De Hamilton Es que no tiene un rival A su altura Ahora mismo con su mismo coche Que si tuviera Que si siguiera teniendo al lado Al menos a Nico Rosberg Que le daba algo de guerra Se valoraría mucho más Estas victorias Y estos mundiales Y quizá tendría menos Por supuesto Y me da Me da un poquito de pena Porque creo que Luis Hamilton es buenísimo Es buenísimo Es probablemente Uno de los mejores de la historia Y nunca se le va a reconocer bien Pero no por su culpa Sino porque Valtteri Bottas Y no me parece malo Valtteri Bottas Pero es que no tiene nada Que hacer contra Hamilton Al no ponerle nada De resistencia En ningún mundial Están perdiendo valor Sus victorias De una forma Que yo creo que no es justa Y realmente Hamilton Creo que podría ganar A cualquier piloto De la parrilla Pero como tiene a Bottas Al lado No puede demostrarlo Y tiene que ser Relativamente frustrante Conseguir estos números Que son increíbles Y ver que gran parte De la afición a la categoría Los está poniendo en duda Yo no los pongo en duda Pero es evidente Que tendrían un valor superior Estas 92 victorias Si las hubiera conseguido Ya no te digo Contra Fernando Alonso O contra Verstappen O contra pilotos De esta talla Sino contra el propio Nico Rosberg Durante más años Que era un rival Que sin ser un piloto Del tamaño de Luis Hamilton Le puso las cosas complicadas Y le ganó Un mundial de 3 De los 3 que disputó Mercedes Con cierta ventaja Con cierta ventaja Respecto al resto de coches Le ganó 1 Vale Pues 1 de 3 Fijaos que esa era Una época Donde el dominio de Mercedes En proporción Era superior al de estos años No al de este en concreto Pero si al de estos años anteriores Y sin embargo Disfrutábamos algo más De esos mundiales Porque sin ser Nico Rosberg Ya digo Un Fernando Alonso O un Max Verstappen Por poner pilotos tops Un Charles Leclerc Un quien queráis Un Sebastian Vettel En buen momento También me vale Le daba algo de emoción A los campeonatos Y era capaz de levantarle victorias Y de competirle mejor A Luis Hamilton Que Valtteri Bottas Así que Aún así A pesar de todo Yo insisto No meter dos victorias Es un disparate Hay que estar ahí Vale Y tampoco es culpa de Hamilton No tener un compañero Que se las pueda levantar Es que tampoco podemos Echarle las culpas a Hamilton De no Es que claro Es que con ese compañero Bueno Luis Hamilton Ha conseguido victorias Teniendo de compañero A Fernando Alonso Vale Y teniendo de compañero A Jenson Button Campeones del mundo O sea Que las cosas Hay que encuadrarlas En su sitio Vale Que si Que es fácil Relativamente fácil Hacerlo con un Mercedes Pues si Mucho más fácil Que hacerlo con un Alfa Tauri Como Gasly Monza Por supuesto Vale Pero hay que estar ahí Y para mi Personalmente Luis Hamilton Es claramente Uno de los mejores pilotos De historia Y negar eso Creo que es no entender nada De que es la Fórmula 1 Quiero decir Ganar con el mejor coche No te quita méritos A tu talento como piloto Todo lo contrario Creo que los reafirma Vale Así que nada Esta es mi opinión Sobre el tema Javier te lo he dicho ya mil veces No me gusta repetirme Llevo muchísimos minutos de vídeo Me estoy quedando sin voz Y os recuerdo Que hay redes sociales Donde me podéis seguir Y no gasto la voz Como por ejemplo Twitter o Instagram Vale Ahí no gasto la voz Y Twitch Que ahí si la gasto Pero también Pues bueno Merece la pena Yo creo a veces Así que nada Muchas gracias a todos Por aguantar estos apuntes Vale Han quedado muy largos Ya lo siento Voy a intentar editarlos Y que queden más o menos dinámicos Y nos vemos En siguientes vídeos esta semana Porque tengo cositas De las que hablar Vale Hay muchas cositas Y seguramente Vaya a haber anuncios importantes No sé si antes de Imola O después Vale Así que vamos a estar atentos A este canal Suscríbanse si les gusta Y nos vemos en otros vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!